A ver mis bebés, ay Dios mío Se acabaron los reyes magos y miren Ya estamos bañándonos después de un fin de semana Hermoso Y están haciendo uso de todas las tinitas Las dos jacuzzis Esta piscina con rodadero donde están estas dos chiquitas Ellas dos tienen rodadero Y las cuatro tinajas esas, las otras masijas grandes Para todos, ahí me toca traer más aguita Hoy fueron 10, 22, 28 litros de agua en la mañana Pero me toca volverle a traer que faltaron unos ahí como 5 Porque se van a bañar hoy todas mis muñecas, muñecos Hoy es día, todos los días nos bañamos Pero como es fin de semana, festivo y todo eso Por los turistas y por la gente no se pueden tranquilamente bañar Un día como hoy que es martes Hoy es martes 8 de enero 8 o 9 ya no, me acuerdo cuándo es Entonces ya están tranquilitas, no hay casi gente Y les encanta ese momento de esparcimiento Ya estamos desayunando Y nos estamos bañando A medida que vamos desayunando, nos vamos bañando Hacemos la fila Todo en orden Aplicamos el sentido común con nuestras muñecas Lo que no hacen los humanos A veces no activan el sentido común que lo tenemos todos Ellas muy ordenadamente se van bañando, van saliendo Y las otras chicas van haciendo turno Miren esta mona hermosa Ya se bañan Y luego se asolean Se secan Y si quieren otra vez otro duchazo Pues vuelven y se meten Así que esto es una bendición Para los chiquitos este rodadero es ideal Miren Ahí está un bebé hermoso Con su esposo y su esposa Toman su agüita fresca No hay algo más extraordinario Y se los comparto como siempre No hay algo más extraordinario en la vida Y que lo haga uno feliz Despertarse y tomarse un vaso con agua Tan pronto uno se despierta Que toma el vaso con agua Es algo maravilloso Saludable y aparte de todo Pues como uno dormido se deshidrata Suda Y bota todas esas malas energías Entonces el desayunito debe ser un vaso con agua Y luego se realiza la rutina diaria Del desayuno, etcétera, etcétera ¡Ay! Miren estas muñecotas De a tres y de a cuatro en cada tina Y esto es lo que nos proporciona felicidad La felicidad consiste en hacer Algo extraordinario Que nos haga felices Interior y exteriormente Y si esa felicidad incluye Miles y miles y miles De seres vivos Pues mucho mejor Es una felicidad plena Por allá Por allá Eso Eso es Que nos haga felices 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 Que nos haga felices